En este siguiente vídeo nos vamos a centrar en la influencia de la ilustración en Europa. Vamos a definir el concepto. Lo entendemos como un movimiento intelectual, cultural y artístico en la Europa del siglo XVIII y que influenció tanto en el continente americano como europeo a inicios de la siguiente centuria. Tomando como base la razón para sacar a la sociedad de la ignorancia y la superstición, conocemos a este periodo como el siglo de las luces. Tomando como antecedentes la corriente del empirismo y racionalismo a partir del siglo XVII, caso por ejemplo de Luke, conocido como el padre del liberalismo clásico, basaba su pensamiento en la experimentación y percepción sensorial para la formación del conocimiento. Descartes, como figura decisiva en la revolución científica, sentaría las bases del racionalismo, la razón para adquirir los conocimientos, o Isaac Newton como físico-matemático, creador de la ley de gravitación. Como principales características debemos destacar que la ilustración se difundió mayoritariamente entre la burguesía y ciertos sectores de la nobleza, basada en el pensamiento racional y en la observación y experimentación, como anteriormente hemos dicho, empirismo y racionalismo. La necesidad de un progreso en todos los aspectos, la necesidad de mejorar la sociedad. Se sostiene que todas las personas nacían iguales y tenían los mismos derechos naturales. Cuestionaron a la monarquía absoluta y del concepto del origen divino del poder del monarca. Críticos con el sistema económico del mercantilismo, apareciendo la fisiocracia y el liberalismo. En el caso de la fisiocracia, con Kuesnay como principal artífice, nos habla de que la riqueza proviene de la explotación de los recursos naturales, de ahí la importancia de la agricultura y del libre cambio entre países de estos productos. O Adam Smith, considerado el padre del liberalismo económico, que establece la total libertad en la economía de un Estado. No podemos separar la ilustración del concepto de antiguo régimen, ya que el pensamiento ilustrado influenció también en las monarquías absolutas. De ahí que nos aparezca el concepto que nosotros conocemos como despotismo ilustrado. Como baluartes de este concepto en el que combinamos absolutismo e ilustración, podemos destacar el caso español de Carlos III, Luis XVI de Francia, Federico II de Prusia, María Teresa I de Austria o Catalina II de Rusia. Un espíritu renovador apoyándose en sectores de la burguesía e intelectuales reformistas, pero sin variar el concepto de antiguo régimen. La difusión del espíritu ilustrado se produjo a partir de la creación de universidades y academias y de las sociedades económicas de amigos del país, sobre todo para fomentar la agricultura, industria y el comercio. Con el despotismo ilustrado, los reyes justifican su poder, ya no por términos religiosos, sino en la razón. El rey mantiene su poder absoluto, pero llevando a cabo ciertas reformas para generar progreso y felicidad en sus súbditos, lo que conocemos como todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No se modifica, por lo tanto, ni las bases sociales ni políticas. En este apartado vamos a hacer referencia a ciertas figuras destacables de la ilustración en Europa. En el caso, por ejemplo, de Diderot, escritor y filósofo, que junto con Dallenberg, filósofo y también matemático, fueron los creadores y difusores de la enciclopedia. El caso de Kant, también filósofo, que en su obra Crítica a la razón pura combinó el racionalismo con el empirismo. La Bouchier, considerado como el padre de la química moderna. A nivel político destacaríamos a Rousseau, que en su obra El contrato social estableció que las personas nacían libres por naturaleza y que aceptaban una autoridad que lo gobernase. A cambio, resignarían parte de esa libertad por el bien general. O Montesquieu, que en su obra El espíritu de las leyes estableció el concepto de la división de poderes. Y, por supuesto, las mujeres tuvieron un papel importantísimo en la ilustración, reclamando sus derechos con ideas de igualdad y liberación y participando en circuitos intelectuales. Sobre todo esto estaba escrito a las clases sociales de la burguesía y la nobleza. Caso, por ejemplo, de Madame Pompadour, impulsora de la cultura, favoreció la enciclopedia de Diderot y Dallenberg, y también las artes y las letras. Olympe de Gaugas, escritora y filósofa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Madame Lafayette, como importante escritora, precisamente redactó la primera novela histórica francesa, La princesa de Cleberis. En el caso español también se difundieron los salones para tertulias, el caso de la duquesa de Benavente, con sus lecturas y tertulias de obras literarias y científicas, o el salón de María Lorenza de los Ríos, con la formación de la Junta de Damas de Honor y Mérito. También voces masculinas se alzaron a favor de lo femenino, el caso del padre Feijó, que defendió la capacidad intelectual de las mujeres, cuestionando el concepto tradicional de la inferioridad femenina. Y para finalizar el vídeo, vamos a centrarnos en la influencia de la ilustración. Como hemos destacado anteriormente, con ciertos pensadores, supuso un importantísimo avance científico, influyó en la revolución francesa y posteriormente en las revoluciones burguesas del siglo XIX, la aparición del propio concepto de despotismo ilustrado, que se desarrollará en Europa combinando absolutismo e ilustración, cuestionaron incluso el poder vigente con la difusión de ideas de igualdad ante la ley, que influyó del mismo modo en el proceso de independencia, caso de las colonias americanas. Del mismo modo, la difusión del propio pensamiento a partir de academias, universidades y, por supuesto, de la enciclopedia, al igual que el propio concepto del laicismo y, como anteriormente hemos destacado, el protagonismo y la inclusión en este movimiento de las propias mujeres. El protagonismo y la inclusión de las propias mujeres del todo, la inclusión de las propias mujeres. El protagonismo y la inclusión de las propias mujeres. El protagonismo y la inclusión de las propias mujeres. El protagonismo y la inclusión de las propias mujeres. El protagonismo y la inclusión de las propias mujeres.